Y nuestro programa de puntos de encuentro se halla precisamente en el municipio de Los Guayos, del estado Carabobo, donde vamos a conocer precisamente el trabajo que realiza el Poder Popular Organizado, que gracias a la acción del gobierno bolivariano ha podido construir esta unidad educativa que próximamente será inaugurada y que lleva el nombre de los Hijos de Chávez. En este sentido tuvimos la oportunidad de conversar con César Salazar Col, quien es ministro de Obras Públicas y también la comunidad que nos dieron su impresión a propósito de esta interesante experiencia. Bueno, sí, muchas gracias Boris. Acá un saludo a todo el pueblo venezolano y nos encontramos aquí con mucho entusiasmo y sobre todo en esta obra que es muy emblemática. Además por el tipo de obra es que es una obra para la educación, para los niños de la educación. Además de eso también porque es una de las obras que está haciendo el Poder Popular, un consejo comunal está haciendo esta obra. Como nos damos cuenta atrás, es una obra de mediana complejidad, donde ya todas sus fundaciones están listas, toda su superestructura, columnas, vigas, techos, entre techos, etcétera, etcétera, ya están listos y estamos en la fase final de acabado. Ya, esta obra, para esta obra nuestro presidente Nicolás Maduro Moro ha hecho un aporte de 4.761 millones de bolívares, que está generando 100 empleos directos y más de 400 empleos indirectos. Ministro, una de las particularidades de esta obra es que, a diferencia de otras que están hechas por contratistas, estas están siendo hechas por el Poder Popular. ¿Nos podría comentar este proceso? Bueno, sí, eso es parte de la importancia de esto que estamos viendo. Aquí hicimos una sinergia entre el gobierno bolivoriano a través del Ministerio de Obras Públicas y el Poder Popular en pleno y organizado, donde venimos regularmente, tenemos una inspección que también es asesor de ellos mismos y todos los nudos críticos los vamos rompiendo y hasta el momento hemos tenido unos resultados excelentes. Lo más importante de esto, ante cualquier otro tipo de obra que haga un constructor, es que aquí la gente no está trabajando para ganarse un dinero. Aquí la gente está trabajando por un amor y una satisfacción personal que va a tener al final, como me lo decían en el recorrido. Aquí vamos a ver el sentimiento de un niño que venga y nos abraza y nos diga, nuestra escuela si es bonita, es lo que va a llenar nuestros corazones y nos va a hacer cada día más chavista y más revolucionario. Por eso es lo bonito de esta obra. Una de las cosas curiosas de la construcción de esta obra, Ministro, creo que estamos viendo que las maquinarias son operadas, como en el caso de este pequeño tractor, por los propios vecinos de acá de Los Guayos. Esto obviamente es un precedente. ¿A quién se le ocurrió la idea de hacer esta unidad educativa? Bueno, nosotros hicimos un levantamiento primeramente y ese levantamiento a nuestro presidente Nicolás Maduro, cuando se le presentan todo lo que son el tipo de obra, él hace una selección y aporta los recursos. Después vinimos, hicimos la evaluación de la capacidad que tenía el Consejo Comunal y vinimos, hicimos la evaluación respectiva y vimos el gran potencial que tenían por la organización, por la experiencia que ya tenían y sobre todo por la disposición. Es de aquí, de la comunidad. Es el Consejo Comunal Batalla de Carabobo, de esta comuna, Hijo de Bolívar. Después vimos que técnicamente ellos lo podían hacer, tenían algunas deficiencias y dentro del gobierno bolivariano, esas deficiencias de algunos asesoramientos técnicos, etc., se los pusimos, facilitamos también en las compras de materiales, etc., y todos los nudos críticos le vamos haciendo un seguimiento especial y es por eso que vemos que este 92% que lleva de avance esta obra y que, como decían ellos mismos, que esto va a ser un centro electoral prontamente y en las próximas semanas ya lo vamos a hacer. Cabe destacar que el Ministerio de Educación es también copartícipe de esta obra porque ya Fede Vino hizo el levantamiento y ya nuestro Ministro de Educación tiene garantizado lo que es el equipamiento para estas instalaciones. Algo bonito es que los niños que van a venir a esta escuela en los actuales momentos están en instalaciones provisionales que no son las más adecuadas y ese día vamos a traer a todos esos niños para acá y les vamos a hacer el cambio de su escuela y ya van a ver qué linda es la escuela. Cuando llegamos nos encontramos algunos ya que ya agarraban y decían bueno, qué linda está quedando nuestra escuela. Y aquí cada vez que uno viene, aquí nos separan, aquí es sábado, domingo, trabajan siempre, siempre estamos en una constante comunicación por algún problema. Aquí no se mete nadie con esto, la misma comunidad también que se ha integrado cuida todas las obras, los materiales, la misma comunidad son los constructores y es por eso que es una de las obras que sentimentalmente lleva un gran impacto para el pueblo venezolano y donde este Consejo Comunal le va a demostrar a todos muchos otros Consejos Comunales y a toda Venezuela que obras también de envergadura y mediana envergadura los Consejos Comunales las pueden construir. En el momento que nos encontramos en este año 2018, ¿cuántas obras del Poder Popular se están construyendo o se van a construir gracias precisamente al Poder Popular organizado? Bueno, en los actuales momentos tenemos obras educativas del Plan 2018 de las 137 obras, tenemos 47 obras que son educativas. Hay obras muy significativas también porque en este plan nuestro presidente Nicolás Maduro en los lineamientos que nos dio, también estamos yendo a las catacumbas y es por eso que estamos construyendo en el municipio Autana, Irla Ratón, los que lo conocen, es bastante metido y allá estamos construyendo que es muy difícil, es un sitio inhóspito, también en Amazonas, en del Tamacuro, en Sucre y en casi todas las partes del país porque estamos construyendo ahorita, hay obras en todos los estados de Venezuela, pero fíjate el gran impacto y el gran porcentaje que tienen las obras de educación, ¿por qué? Porque es uno de los principales, de los principales elementos que la Revolución Bolivariana le da esa priorización. La educación, porque en la educación es donde se siembran los valores, donde se siembra el conocimiento y donde se siembran el relevo del futuro tanto de la Revolución como de todos los venezolanos. Lo que usted dice es importante en el sentido de que obviamente la construcción y la inversión social es significativa y ha sido una de las características de la Revolución Bolivariana, pero obviamente en un momento económico como este quizás es más destacado porque hay una limitante de recursos. Dentro de lo que es la inversión social, los proyectos de impacto social, ¿qué está haciendo a nivel nacional el Ministerio de Obras Públicas? Bueno, hay muchos proyectos de mucho impacto social que ya lo vamos a tener y ya Venezuela, no lo voy a adelantar mucho, pero Venezuela ya lo va a ver porque es nuestro presidente Nicolás Maduro que va a ir haciendo inauguraciones respectivas. Hay proyectos de grandes envergaduras que van a marcar hitos aquí en Venezuela como ya lo marcó uno, que es el Hospital Oncológico del Zulia, que ya está funcionando, se inauguró el año pasado y es el único hospital que tiene, bueno, todo lo de brachioterapia, quimioterapia, radioterapia y tiene todos sus salones y además de eso un equipamiento súper moderno con tecnología de punta que le está garantizando una mejor calidad de vida a ya esa gran cantidad de pacientes que se han visto. También tenemos otro que es el Puente Sobre Río Chama en Mérida que va a venir a marcar un hito porque en materia de tecnología son 176 metros de luz libre que va a tener ese puente con una metodología de construcción muy avanzada y ahí lo llevamos a pesar de todas las dificultades económicas, de guerra económica, eso no se ha detenido y es una obra también que el gobierno bolivariano va a poner al servicio prontamente de todo lo que es la colectividad. Tenemos así sucesivamente, hemos entregado también universidades ya en Margarita, Nueva Esparta, eso quedó bellísimo, la universidad que está ya en el puerto, el antiguo puerto de la Mar, la universidad bolivariana, ya está en funcionamiento y vino a catapultar la demanda de plazas que tenía el estado Nueva Esparta con 1.500 nuevos estudiantes que ya están estudiando en lo mismo. Y así sucesivamente tuvimos una obra de gran envergadura el día jueves también con la gobernadora de Monagas, allá del Nodo Sur, que viene a solucionar todo lo que es el problema vehicular en lo que es la troncal 1 y la troncal 13. Es una obra de gran envergadura porque tiene mucha tecnología y además de eso solamente la revolución hace grandes inversiones también en esas obras, inversiones de educación. El hospital de Puerto Ayacucho, una gran inversión, una obra de reto, 138 camas va a tener de hospitalización y toda una planta baja con dos quirófanos y todo un equipamiento que el Ministerio de Salud también está contribuyendo con lo que es el equipamiento y todo lo que es el asesoramiento de distribución de los locales. Nuestro presidente Nicolás Maduro está pendiente de todo, buscar el beneficio, buscar las obras públicas, y las obras públicas significan bienestar porque son servicios que se ponen a la orden del pueblo venezolano. ¡No nos vive! ¡No nos vive! Y bien, estamos en medio de este jolgorio popular escuchando lo que es la opinión del pueblo acá del estado Carabobo a propósito de la construcción de esta unidad educativa que ha sido realizada de forma autogestionada por el Poder Popular y que próximamente va a ser inaugurada por el gobierno bolivariano. Vamos a una pausa, pero no se vayan porque al regreso vamos a estar recorriendo junto al alcalde del municipio de Los Guayos y el ministro de Obras Públicas el interior de este edificio para ver la calidad del trabajo que está realizando precisamente el poder comunal en nuestro país. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de Punto de Encuentro desde el estado Carabobo. ¡Ya venimos!